¿Qué tal, queridos amigos? Bien, para ser coherente, para ser congruente como siempre, Andrés Manuel López Obrador informó que por fin se va a vacunar. Mi respeto, presidente, se había tardado un poco en definirlo, pero como ya lo conocemos, a lo mejor cambia de parecer en cualquier momento, pero dijo que se va a vacunar allí, o sea, en Palacio Nacional. Privilegios de la presidencia, privilegios del cargo. Está bien, pero había dicho antes que si se vacunaba, lo haría sin un circo mediático, yendo solo a los centros de vacunación, como cualquier adulto mayor, y cuando le tocara. Luego dijo que no era necesario vacunarse, porque tenía anticuerpos muy sólidos y muy fuertes, según el dictamen del célebre doctor Muerte, Hugo López Garter. Y ahora dice que se va a vacunar en Palacio Nacional. Al rato no sale con que se va a ir a Houston a vacunarse o alguna cosa así, porque como es presidente, necesita preservar su vida, su integridad y su salud, para lo que pueda venir en el futuro. Lo que puede venir en el futuro son cambios a la Constitución General de la República, como ya anunció que lo hará, si no pasa su ley energética, que fue frenada en el Senado por los senadores de oposición. Y, naturalmente, pues entonces estamos a la expectativa de ver qué otras medidas autoritarias está dispuesto a seguir el actual mandatario de la República. Mientras tanto, las campañas siguen con un verdadero desorden. No se sabe en este momento si el Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal va a regresar al Instituto Nacional Electoral los casos escandalosos de Félix Salgado y de Raúl Morón, candidatos a gobernadores en Guerrero y Michoacán, respectivamente. Entre otras cosas porque, lamentablemente, según dice el Tribunal Electoral, el Tribunal Electoral pide al INE que revise los casos de nuevo porque puede ser que se encuentre una sanción más adecuada, pero subraya que el retiro del registro de las candidaturas puede seguir operando. Es una rebatiña terrible para ver quién se hace responsable ante el supremo hacedor del país, el presidente de la República. Mientras tanto, en Chihuahua sigue el dislate del traidor gobernador Javier Corral, jurado, que ha querido entregar su entidad a Morena porque no soporta a Maru Campos, la candidata de su partido, y le ha inventado cualquier cúmulo de barbaridades. Moches, según dice, que le daba César Duarte cuando era diputada. Cuando era diputada fue una crítica de César Duarte, así que pues no le salía muy bien el asunto del supuesto Moche al entonces gobernador, que por cierto no ha sido extraditado, como tampoco ha sido extraditado Genaro García Luna, como tampoco ha sido extraditado Tomás Jarrington Rubalcaba, el exgobernador de Tamaulipas, y como tampoco ha sido extraditado Eugenio Hernández, el otro exgobernador de Tamaulipas, ahí andan por ahí buscando la manera de que se les haga juicio en los Estados Unidos, quizá porque no confían en las autoridades mexicanas, ellos que fueron autoridades en México. Claro, en este momento, con el dominio absoluto del poder que tiene el presidente López Obrador, excepto en lo que se refiere a las presiones de los militares, que están cada vez ganando más fuerza y territorio frente a una cuarta transformación que no da frutos y que se empeña en mantener sus canonjías a costa de la desvergüenza general, el presidente decide, ordena y manda y quiere entrometerse en las elecciones. Este es un mal presagio para México. Es necesario ya pensar en la posibilidad de solicitar a las organizaciones no gubernamentales del exterior que se abocan a la observación electoral en diversos países en crisis para que vengan, que vengan con su representación para certificar hasta dónde llega la legalidad del proceso electoral que está ensuciando, manchando al presidente de la República con su constante intervención. Lo de su compadrito Félix Salgado lo ha sacado de quicio. Lo ha molestado tanto que ha amenazado a través de sus huestes morenistas con llevar a juicio político a los consejeros electorales del INE por aplicar la ley y aplicar una sanción que está debidamente reglamentada precisamente como una de las normas electorales fundamentales para darle aliento a los procesos. Pero el presidente no lo entiende. Como bien dijo el exministro que cosío, dijo que el problema del presidente López Obrador es que no entiende cómo funciona el Estado de Derecho. Y si no entiende cómo funciona el Estado de Derecho no puede asegurar que va a respetar como hizo cuando juló el primero de diciembre de 2018 la Constitución y las leyes que de ella emanan si ya le estorba la Constitución. Le estorba la Constitución porque ahí hay ciertos límites a su tarea de implicar a quienes no son afines a él todos los males de México. Hoy, por ejemplo, en La Mañonera, me refiero al viernes 9 de abril, el presidente ya le dio por criticar, cuestionar, perseguir, insultar, ofender al periódico Norte y Monterrey y Reforma en la Ciudad de México. Ahora los aprieta con el cogote porque no han sido recipiendarios de la cuarta transformación sino críticos, cuestionadores. y cada vez que el presidente los agrede pues estos periódicos también contestan y replican porque tienen derecho a defender su crítica independientemente de lo que nos parezca. Es su derecho. Así funciona la libertad de expresión. Así funciona el Estado de Derecho. Si el otro día fue la andanada contra un periodista que le molesta tanto al presidente que le quema los pies ahora resulta que es contra un periódico al que ya ha acusado infinidad de ocasiones. Lo repito, lo más importante en el país en este momento es custigar a los periodistas críticos y exaltar a los que se parecen tanto a Andrés Manuel a los que le son tan afines que parecen espejos del mismo. Caso concreto el muy célebre Lor Molecula y lo repito por tercera ocasión este es el único que debe merecer el Premio Nacional de Periodismo 2020, 2021, 2022, 2023 y hasta el 2024 si alcanza a llegar López Obrador porque es claro que la popularidad de López Obrador aunque diga lo contrario a la encuesta oficial va en bajada terrible y lo vamos a ver en las elecciones del 6 de junio ahí es donde vamos a ver si de verdad esa popularidad revalida al gobierno de la cuarta transformación o no pero si la revalida a través del fraude electoral entonces presidente López Obrador no solo habrá usted perdido la historia que eso además ya la perdió sino habrá perdido toda toda posibilidad de encender su dignidad personal y tratar de retirarse de la presidencia con un halo siquiera de imparcialidad no hay tal usted es sencillamente un ponchador a esos a los que les gusta atropellar a sus adversarios con tal de que lealten la mano sea como sea y lógicamente pues las mañaneras han sido uno de los montajes cotidianos más vergonzosos de la historia de este país montajes sí como la rifa del avión como la liberación después de haber sido aprendido el mismo día de Ovidio Guzmán el hijo del Chapo como la protección al cártel de Sinaloa el saludo a la madre del Chapo allá por la tuna en la sierra de Culiacán en donde construyó una carretera que se debería llamar la carretera Chapo Guzmán porque la hizo especialmente para los narcotraficantes del cártel de Sinaloa o bien también podría optar por el nombre Ismael el Mayo Zambada el intocable ya vemos también que la Fiscalía General de la República ha desechado cualquier posibilidad de llevar a proceso a mi general Salvador Cienfuegos Cepeda a quien mandó ingenuamente la Fiscalía de los Estados Unidos a México para que aquí lo recibieran con bombo y platillo y hicieran la vista gorda de todo lo que se le acusó en los Estados Unidos esto es la cuarta transformación de Andrés Manuel López Obrador desde la vacuna hasta la protección a los peores delincuentes de los que no habla por cierto a los que no linchan ahí tienen el Palacio Nacional en huelga dicen que de hambre no lo creo pero por lo menos de plantón a la esposa de un criminal de Israel Vallarta ¿y todo por qué? porque es la manera de rebotar la pelotita en este juego de ping pong para tratar de insuciar a los periodistas que cubrieron no fue solo uno la nota acerca de la recaptura de Florencia Cés y de Israel Vallarta como parte de una escenografía montada por Genaro García Luna y avalada por los jueces que le dieron por mal prisión a estos personajes aunque no se haya dictado sentencia en el caso de Israel precisamente como parte del circo pero de que son miembros de una banda de secuestradores o lo fueron los Odeaco no hay duda alguna pero el presidente abraza a los criminales y golpea a los periodistas es su tónica es su importante misión golpear a los que los cuestionan y abrazar a los que han formado parte de la delincuencia organizada este es el gobierno que nos está llegando López Obrador cuando ya va para el segundo año y medio de labores bueno de gobierno porque después de las mañaneras quien sabe que hace el presidente salvo cuando está de gira y tiene que estar a la vista una vez que termina la mañanera en palacio el hombre se pierde en aquellos grandes salones virreinales del palacio nacional para disfrutar de sus magníficas lámparas tibores ventanales mesas escritorios de caoba y maravillas que fueron quedándose en palacio desde la época de los grandes virreyes de este país bueno mientras no sirva a la reina Isabel que se ha quedado viuda menos mal mientras no sirva a los borbones menos mal mientras no sirva a los dictadores del continente pero esto ya no sé si es mentira o verdad pero hay nexos incontesables también entre la mafia de mandatarios que parecen querer construir a partir de la democracia dictaduras banales y verdaderamente inocuas y pueriles lo siento no me van a callar y lo digo y siempre con cero cobardía y siempre ya no me van a callar no me van a callar